9. A la Inmaculada Concepción de María Para mayor gloria de Dios, exaltación de su Iglesia y bien de las almas, veneremos a la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas. Y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y bendita más que todas las mujeres, Virgen singular, Virgen soberana y perfecta, elegida por Madre de Dios, y preservada por ello de toda culpa desde el primer instante de tu concepción. Así como por Eva nos vino la muerte, así nos viene la vida por ti, que por la gracia de Dios has sido elegida para ser madre del nuevo pueblo que Jesucristo ha formado con su sangre. A ti, purísima Madre, restauradora del caído linaje de Adán y Eva, venimos confiados y suplicantes en esta novena para rogarte que nos concedas la gracia de ser verdaderos hijos tuyos y de tu Hijo Jesucristo, libres de toda mancha del pecado. Acordaos, Virgen Santísima, que habéis sido hecha Madre de Dios, no sólo para vuestra dignidad y gloria, sino también para salvación nuestra y provecho de todo el género humano. Acordaos que jamás se ha oído decir que uno sólo de cuantos han acudido a vuestra protección e implorado vuestro socorro haya sido desamparado. No me dejéis, pues a mí tampoco, porque si me dejáis me perderé, que yo tampoco quiero dejaros a vos. Antes bien, cada día quiero crecer más en vuestra verdadera devoción. Alcanzadme principalmente estas tres gracias. La primera, no cometer jamás pecado mortal. La segunda, un grande aprecio de la virtud cristiana. Y la tercera, una buena muerte. Además, dadme la gracia particular que os pido en esta novena. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo, Redentor del Mundo. Dios, Espíritu Santo. Santísima Trinidad, un solo Dios. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Santa Virgen de las Vírgenes. Madre de Cristo. Madre de la Iglesia. Madre de la Divina Gracia. Madre Purísima. Madre Castísima. Madre Siempre Virgen. Madre Inmaculada. Madre Amable. Madre Admirable. Madre del Buen Consejo. Madre del Creador. Madre del Salvador. Madre de Misericordia. Virgen Prudentísima. Virgen Digna de Veneración. Virgen Digna de Alabanza. Virgen Poderosa. Virgen Clementi. Virgen Fiel. Espejo de Justicia. Trono de la Sabiduría. Causa de Nuestra Alegría. Vaso Espiritual. Vaso Digno de Honor. Vaso de Insigne Devoción. Rosa Mística. Torre de David. Torre de Marfil. Casa de Oro. Arca de la Alianza. Puerta del Cielo. Estrella de la Mañana. Salud de los Enfermos. Refugio de los Pecadores. Consoladora de los Afligidos. Auxilio de los Cristianos. Reina de los Ángeles. Reina de los Patriarcas. Reina de los Profetas. Reina de los Apóstoles. Reina de los Mártires. Reina de los Confesores. Reina de las Vírgenes. Reina de todos los Santos. Reina concebida sin pecado original. Reina del Santísimo Rosario. Reina de la Familia. Reina de la Paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Día Cuarto Oh Santísimo Hijo de María Inmaculada, y Benignísimo Redentor nuestro. Así como libraste a María de la inclinación al pecado, y le diste dominio perfecto sobre todas sus pasiones, así te rogamos humildemente, por intercesión de María Inmaculada, nos concedas la gracia de ir domando nuestras pasiones, y destruyendo nuestras malas inclinaciones, para que podamos servir, con verdadera libertad de espíritu, sin imperfección ninguna. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Concedas por su intercesión, llegar a ti limpios de pecado. Por el mismo Señor nuestro Jesucristo. Amén.